Buenos días, bienvenidos a la séptima clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En la clase de hoy vamos a ver las propiedades de display, es decir, las propiedades de cómo se muestra el elemento. Es decir, lo que vamos a hacer hoy es poner unos, usar unos divs en los que vamos a darle las propiedades display con sus diferentes propiedades para que veamos cómo se muestra el contenido. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear un div. Perfecto, vamos a crear un div y le vamos a meter pues tres párrafos dentro. ¿De acuerdo? Y vamos a darle pues contenidos a esos párrafos. Vamos a entrar en internet. Y vamos a buscar Loren Ibsen para nuestro párrafo. Generamos un Loren Ibsen y pues cogemos un párrafo para cada uno. Por ejemplo, un párrafo. El otro aquí. ¿Vale? Y en el último pues vamos a poner una imagen, por ejemplo. Mi imagen. Así pequeña. Por ejemplo, esta. La tenemos en el mismo lugar que la página. Con lo cual, ya sabemos que la imagen es... Tiene la ruta, solo hace falta el nombre de la imagen que es Homer PNG. Así pues. Homer PNG. Y vamos a darle pues un height de 200 y un width de 100, por ejemplo. Bien. Vamos a ir probando. Muy bien. Muy bien. Pues ahora vamos a darle a un poco de display para ir mostrando esto de otra manera. Lo primero, necesitamos abrir las etiquetas de style. Aquí arriba. Muy bien. Y vamos a darle propiedad primero al propio div. Le vamos a poner la propiedad display. Y le vamos a poner flex. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el contenido dentro de div funcionará de manera flexible. ¿De acuerdo? Seguirá adaptando. Bueno, ya lo veremos ahora cuando lo guardemos. Flex. Vamos a darle auto. Y vamos a ver flex.direction. Indica la dirección en la que ese contenido es expuesto de manera flexible. Vamos a probar primero con flex.direction.round. Y ahora vamos a darle estilos a la P. A la P le podemos dar un estilo de flex.auto. Espero que funcione como bloque. ¿De acuerdo? Perfecto. Guardamos. Vamos a ir viendo. Y ya vemos como ha quedado de manera... Antes estaba uno debajo de otro. Y ahora es de manera flexible. Y si vamos achicando, agrandando, vemos como se permanecen de manera flexible las tres. Vamos a ver, por ejemplo, si le cambiásemos al row por column. ¿Cómo quedaría? Pues ahora la flexibilidad no sería tipo row, sino tipo columna. ¿De acuerdo? Esto quiere decir la dirección en la que se colocan los elementos. Bien, ahora vamos a hacer otra prueba, pero en este caso un poco más enfocado a lo que serían nuestras aspiraciones, ¿no? Hacer una página web. Con lo cual vamos a emplear las etiquetas de article, aside, footer. ¿De acuerdo? Vamos a crear primero el gear. Display.com, aside, egle, footer. Cerramos el gear, pero antes le ponemos aquí las etiquetas de style, que vamos a usar ahora mismo. Y en el body ya van a ir las etiquetas de aside. Bueno, empezamos primero con la de header, que es la cabecera. Tenemos después un article. Un div en el que vamos a meter un article. Después vamos a poner un aside. Este div no lo hemos cerrado bien. Y por último, debajo del todo vamos a poner un footer, un pie de página. Perfecto. Disculpa. ¿Vale? En este article vamos a ponerle un identificador. Vamos a ponerle aquí artículo. Para que lo veamos. Y en el aside, pues, generalmente va la publicidad, así que pondremos publicidad. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a darle estilos. ¿Cómo haríamos? Primero vamos a poner el del gear. Perfecto. Vamos a darle, por ejemplo, un width del 100% para que acupe todo el ancho de la pantalla. Vamos a darle, sin embargo, una altura de solo 100 píxeles para que no ocupe tanto a lo alto. Y de fondo le vamos a poner un color rojo. Para que destaque. Ahora bien, en el div es donde vamos a empezar a usar el flex, que es lo que nos interesa. Entonces, le ponemos al div, display flex, como hemos usado antes, y la flex dirección, pues va a ser raw. Que es la que viene por defecto, ¿vale? Si no ponemos flex dirección, la que se pondrá por defecto es flex dirección raw. Perfecto. Y flex, pues, out. Muy bien. Y ahora, pues, vamos a darle estilos a las otras etiquetas. Article. Le ponemos que sea inline block. Y le vamos a poner también que flex auto. Le damos al color para que podamos verlo. Y vamos con él. Guardamos como máquina con display. Se ha guardado como txt. No podemos dejarla como txt. Vamos a darle a guardar como. Este es el que nos vale. Y este no nos vale. Seguimos modificando. Y llevamos por el aside, que es la parte de la publicidad. Igualmente lo ponemos inline block. Para que estén en la misma línea que el article. Le vamos a dar una altura de 200 píxeles y un width de 300 píxeles. Y de color de fondo le vamos a poner, por ejemplo, rosa. Y por último, el footer. El estilo del footer. Que le vamos a poner igual que en el header. Que lo ocupe todo. Y una altura de 20 píxeles. No demasiado alto. Y de color de fondo le ponemos, por ejemplo, verde. Y ya vemos como nos ha quedado. Ahora vemos como estos dos elementos que están inline block. Funcionan de manera flexible. ¿Por qué funcionan de manera flexible? Porque el div que los contiene a los dos, tiene display flex. Vamos a hacer igual la prueba de poner el otro flexidirection. Vamos a ir cambiándolo. Vamos a actualizar la página. Y ya vemos como, dado que a este le hayamos puesto un alto y un ancho fijo. Se queda así. Pero la dirección, si le quitamos el alto fijo, a la side. Vamos a quitarlo. También el ancho. Sí, sí, sí. Vamos a quitarlo. Vamos a la página. Recargamos. Y vemos que ya funciona como el artículo. Y funciona de manera flexible. No se ve porque estos dos no son flexibles. Pero ahora vamos a probar mostrando la posición que tiene cada elemento con respecto al otro. ¿De acuerdo? Esto es una forma que vamos a ver ahora. Y vamos a darle al artículo posición absolute. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendrá una posición fija. Que no es relativa a otro elemento. Vamos a ponerle, por ejemplo, top 20 píxeles y left 20 píxeles o 200 para que se note más. Disculpa que he abierto la otra. De acuerdo. Ahora tiene una posición absoluta. Ya hemos visto como se muestran los elementos flex. Pues ahora vamos a ver también en la última parte de este vídeo cómo se colocan con respecto a otros elementos. Con el flex veíamos cómo se colocan con respecto a otros elementos cuando el contenedor, es decir, el div, tenía propiedad flex. Y ahora cuando le damos la propiedad de display position. Position es absoluto. Vamos a ver ahora si le damos posición relativa a otro elemento, cómo quedará. Vamos a darle posición relativa, pero vamos a usar los mismos valores para que lo veamos que en el artículo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué diferencial. Ahora, ¿qué ha hecho en este caso publicidad? Pues se ha usado una posición relativa. ¿Relativa a qué? Pues relativa al contenedor que lo tenía. Que vamos a darle estilos al contenedor para que lo veamos. Es el div, vamos a ponerlo en border, dos píxeles, solid, eblet. Vamos a verlo. El contenedor es este, que está aquí tapado un poco, pero el contenedor es este. Si vemos, la publicidad, el artículo con publicidad, tiene 20 píxeles en el top y 200 en el left con respecto al div. Es decir, lo que tenemos, lo que tenemos con posición absoluta es que podemos colocar en el punto que queramos sin depender de otros, sin depender de otros elementos. Por ejemplo, aquí hemos colocado en la página a 20 píxeles de la ventana y a 200, a 20 píxeles por arriba y a 200 por la izquierda el artículo. ¿De acuerdo? Y en el caso de la publicidad, lo que hemos hecho es colocarlo con respecto a otros elementos. Sería siempre relativo al primer artículo que tiene absolute. Vamos a ver por qué eso es así. Si ponemos un artículo, vamos a darle al artículo y con esto acabamos, que la clase se está alargando un poco. Un width de 200 píxeles. Y le respetamos la posición absoluta. Vamos a meterle un pequeño p. Vamos a darle estilo a la p. De... De... Sería... ¿Vale? Vamos a darle estilos. Le vamos a decir que tenga posición relative. Y vamos a ampliar pues 10 píxeles. 10 píxeles. Entonces tenemos que agrandar un poco el article. Vamos a darle una altura de... 300 píxeles. Y aquí también 300 píxeles o 400. Perfecto. Ahora la palabra artículo es relativa. Disculpa. Posición absoluta en el p. Vemos cómo no cambia. Porque aquí en este caso la posición absoluta sería con respecto al anterior que tenga absoluto. Explicó esto y terminamos. Si el article tenía posición absoluta, era con respecto al siguiente que tuviese posición absoluta. En este caso la ventana. No había ningún contenedor más que tuviese posición absoluta. Ahora el artículo, el elemento p, si le ponemos posición absoluta, no estará con respecto a la ventana porque está dentro de otro contenedor que ya tiene posición absoluta. ¿De acuerdo? Y con esto espero que le deis un buen repaso y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos.